¿De qué? Teorema del cateto y teorema de la altura Bueno, el teorema del cateto tiene que salir Javi a explicarlo Bueno Tiene que colocar un triángulo rectángulo tumbado sobre la hipotenusa ¿Vale Javi? Y ahora vamos a empezar a poner nombre No me acuerdo No me acuerdo Esto mide A Ahora te lo digo Esto mide B Esto mide C Esto mide H Esto mide M Y esto mide N M y N son las proyecciones Se llaman proyecciones De estos lados De estos catetos Sobre la hipotenusa ¿Vale? Si yo pusiera aquí una luz ¿Dónde daría esto? Para aquí Y esto daría aquí ¿Vale? Este triángulo grande es rectángulo Pues yo he dicho que tienes un triángulo rectángulo ¿Vale? Pero estos dos que quedan aquí También son rectángulos Yo no Este rectángulo y este rectángulo Claro que como son semejantes Yo puedo establecer ciertas relaciones entre ellos Por ejemplo No caigo yo ¿Cómo eran los teoremas? ¿Tú los tienes ahí? A ver, a ver ¿Es verdad que C al cuadrado es igual a M por A? ¿De dónde se ha sacado eso? N por A, ¿no? Vale ¿Eso es verdad o no? Sí, es verdad ¿Por qué? Porque eso lo dice Vamos a ver Este cateto largo Es a la hipotenusa Es decir, yo puedo decir que C es A Como Este cateto largo de este Que es N Es a la hipotenusa de este Que es C Es A C O bueno Entonces C Paso a la C multiplicando C al cuadrado es igual a N por A Entonces por un lado Eso Con el triángulo de grande Una relación entre El cateto largo y la hipotenusa Y lo mismo hecho con este triángulo Cateto largo que es A Hipotenusa que es C Usando lo mismo Pero con este triángulo Cateto largo No, aquí sería el cateto largo A Si ya no me vale ¿Cómo es la otra fórmula? ¡Anda! Ahora lo tengo que hacer con el cateto corto ¿Vale? Cateto corto es A la hipotenusa B es A Como Cateto corto ¿De cuál? ¿Cómo es? ¿Cómo es la fórmula? M por A Como cateto corto M es la hipotenusa A mi me gusta Esto que es ¿A ti te gusta o no? ¿Qué es lo que no te gusta? No es que no me guste Pero tampoco me gusta Es... Es que lo date Es que lo date Tómate tres whisky Y tú verás como te gusta ¿Eh? ¿Con tres whisky o quiero a todo el mundo? Sí, sí, no Es una cosa que... Bueno No insultéis a los drogadictos Bueno ¿Lo habéis pillado? Estos son los teoremas de los... ¿De los qué? De los catetos Y ahora el teorema de la altura Tiene que ser más o menos igual Javi A ser cuadrado igual a M por N Teorema de la altura Pues nos traeríamos a que lo explicar aquí A Paua Sol Por ejemplo ¿Vale? Entonces, esto es verdad Si yo cojo Este triángulo Este cateto que es N Es a H Cateto largo igual a cateto corto Como en este triángulo Cateto largo que es A Es cateto corto que es M Entonces A se pasa multiplicando Y queda que N por M Es igual a S cuadrado Yo prefiero No... A ver Que está muy bien Entonces a la fórmula de memoria ¿No? Para ustedes mejor Pero yo no... Yo lo miro y digo Bueno Eso es lo que hay Pero bueno Yo también las voy a apuntar aquí Para hacer el ejercicio ahora Venga ¿Cómo son las fórmulas? ¿Una regla neumotécnica? ¿Os acordáis lo que era una regla neumotécnica o no? Es un truquillo para acordar Entonces Igual que tenemos la de Y yo no me mire más el soso Es de no te olvido nunca Entonces Aquí Yo la veo claramente Ya cuando te toque la recta Ya te la explico Que te rías CNA C2 Los cerdos No... ¿No qué? No hablan Sin H ¿No? Bueno, pero te acuerdes Bueno, vale No hablan Va a poner el H en menú No pone H de altura No, porque después te vas a llevar Claro, claro Es verdad Los cerdos no No tienen por qué ser cerdo Pero... Al final No, es más fácil Cagar no agrada ¿Cómo? Cagar no agrada Cagar no agrada Pero y el 2, ¿qué? Cagar no agrada Cagar 2 no agrada Cagar 2 Cagar 2 no agrada 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 Cualquier cosa Mientras lo acordáis Y esta B O2 B O2 Más alcohol B O2 es borracho Tú estás en un baile B O2 Más alcohol Más alcohol B O2 Y H2 H2 A ver H cuadrado Se me había ocurrido Uno antes Pero no se me ocurre Ah, sí Los hombres Usan las manos No digo pa' qué Pero El problema de la altura Que el hombre usa en la mano ¿Vale? Ya cada uno que se inventa la suya Pero yo me acuerdo de eso Porque hay borracho Hay hombres que se la tocan Y hay Caca O sea que Más fácil recordar Tenía Tenía